Hoy os traigo 10 actores que pudieron haber interpretado a Batman. Batman es uno de esos personajes del cómic que más enganchan a sus lectores, ya sea por la oscuridad de sus historias o por la personalidad antihéroica del personaje. Por ello se hace muy difícil que el cine logre captar la esencia del caballero oscuro. Y aunque ha habido buenos actores que han interpretado a Batman como Michael Keaton o Christian Bale en la reciente trilogía de Nolan, también hubo grandes fiascos como Paul Kilmer o George Clooney. Y aunque a muchos les cayó como un jarro de agua fría la apuesta de la franquicia por Ben Affleck, yo todavía le voy a dar un voto de confianza. Número 10. Henry Cable Henry Cable es el actor que está dando vida actualmente a Superman en la nueva saga de películas del superhéroe de Metrópolis. Sin embargo, Cable empezó audicionando para Batman Begins, pero fue rechazado en favor de Christian Bale, quien realizó una de las mejores interpretaciones del superhéroe de la capucha negra. Irónicamente, Cable pudo desquitarse pateándole el culo a Batman en la reciente película Batman contra Superman. Número 9. Head Ledger Cuando Christopher Nolan comenzó a trabajar en su trilogía del Caballero Oscuro, quiso que Head Ledger fuera su protagonista. Sin embargo, el actor lo rechazó e incluso llegó a decir que no quería participar en una película de superhéroes. Más tarde, Ledger terminó aceptando el papel del Joker, dejando en él toda su alma para crear un personaje ya icónico. Y desde ese momento, Nolan no quiso considerar a ningún otro actor para interpretar al Joker, dándole a Ledger total libertad para crear al personaje, e incluso le permitió dirigir los famosos vídeos que el payaso mandaba al murciélago. Número 8. Bill Murray Durante un tiempo, Ivan Rayman, director de Los Cazafantasmas, entre otras muchas, estuvo planteándose dirigir una especie de comedia parodia de todo el universo que rodea al hombre murciélago. Y tenía claro que si finalmente le daban luz verde, contaría con el protagonista de Atrapado en el Tiempo como líder de un reparto que tendría el mismísimo David Bowie interpretando el papel del Joker. ¿Os imagináis a Bill Murray con la máscara del Caballero Oscuro? Pues eso no es todo, porque también contarían con Eddie Murphy o con Michael J. Foss como Robin. Número 7. Jake Gyllenhaal Se dice que Jake Gyllenhaal tiene una especie de gafe con los papeles importantes, ya que fue rechazado para Frodo Bolson en la trilogía del Señor de los Anillos y para el papel de Superman en la película de Sam Raimi. Tampoco le debió ir bien en el casting de Batman Begins. Y aunque para mí Christian Bale interpretó al mejor Batman hasta la fecha, creo que el protagonista de Donnie Darko hubiera hecho un buen papel con esa mirada tan oscura. Aunque eso sí, hubiera sido algo raro verle con su hermana Maggie quien interpretó el papel de Rachel en la segunda de las películas de Nolan. Número 6. Mel Gibson Cuando los estudios Warner dieron a conocer que Ben Affleck interpretaría a Batman en las siguientes entregas de la saga, se armó la Mundial. Pero eso no fue nada comparado con la tormenta de insultos y gritos que apareció cuando Tim Burton escogió a Michael Keaton como el primer hombre murciélago que aparecería en la gran pantalla. Pues los estudios preferían a Mel Gibson para el papel. Y yo creo que el actor de Mad Max hubiera sido capaz de conseguir un buen personaje. En cualquier caso, Gibson ya se había comprometido para rodar la secuela de Arma Letal por lo que rechazó el papel. Pero siempre nos quedará la duda de qué tal hubiera hecho si se hubiera puesto la capucha del Caballero Oscuro. Número 5. Cillian Murphy Cillian Murphy es uno de los mejores amigos del director Christopher Nolan y estuvo a punto de ser quien protagonizara a Batman Begins de no ser por la aparición de Christian Bale para el papel. Cillian Murphy tuvo que conformarse con interpretar al espantapájaros en esta primera parte de la saga y con un papel más bien residual en la segunda. Muerte, entonces. Eso parece. Muy bien. Muerte. Por exilio. ¿Os imagináis a Thorin escudo de roble saltando por los tejados de Gotham? Pues estuvo a punto de pasar cuando el notable actor británico Richard Armitage, quien interpretara a Thorin en la trilogía del Hobbit, estuvo a punto de ser el Batman que se enfrentara a Superman gracias al apoyo de los estudios Warner. Y no le faltaban también apoyos entre los fans del cómic, quienes veían con buenos ojos a Richard Armitage para el papel. Pero finalmente fue Ben Affleck quien se llevó las llaves de la Batcueva y el resto ya lo conocéis. No hay nadie, lo juro. ¿Qué en Dirty está pasando? Número 3. Tom Hanks Tom Hanks estuvo muy cerca de ser el hombre murciélago en la primera entrega de la saga estrenada a finales de los años 80 y también en Batman Forever, la secuela dirigida por Michael Schumacher. Aunque Tom Hanks es uno de los grandes actores de los últimos tiempos, cuesta imaginárselo en el papel de Bruce Wayne. Aunque, bueno, ahí está Josh Clooney, ¿no? Número 2. Jeff Brite Jeff Brite es uno de los mejores actores de su generación. Su gran carisma y personalidad le abren las puertas de casi cualquier papel que se le presente y es capaz de convertirse en un gigante delante de la cámara para arrebatarle el protagonismo a sus compañeros de elenco. Pues en todo esto, Tim Burton lo consideró seriamente para la puesta de largo de Batman en la gran pantalla. Aunque finalmente fue Michael Quinto quien logró hacerse con el papel, no hubiera estado nada mal que Jeff Brite hubiera interpretado a Batman. Nadie duda de sus capacidades. Número 1. Clint Eastwood Y sí, el famoso actor y director Clint Eastwood iba a interpretar a Bruce Wayne en la adaptación a la gran pantalla del Batman de Frank Miller, el cual presenta a un caballero oscuro en horas bajas, ya jubilado y que se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse a Harvey Dent, un cómic que por cierto recomiendo con gran fervor. Esta versión oscura y vengativa del héroe de Goblin ya tenía rostro y no era otro que el del actor y director de grandes títulos como Million Dollar Baby o Gran Torino, por citar solamente algunos. Pero al final el estudio replanteó el proyecto y no quiso poner en riesgo la saga presentando una película que sonaba a capítulo final. Aunque supongo que tarde o temprano terminarán adaptando este cómic porque es espectacular y en mi opinión es una pena que nos hayamos perdido a Clint Eastwood interpretando a Batman. Hubiera hecho sin duda un gran papel. Y esto es todo por hoy. No olvides suscribirte, dale a like para más vídeos y hasta pronto.